Amén hermanos queridos, Dios me los bendiga y bueno estamos aquí pues con esta enseñanza de segunda de Pedro que es una bendición tremenda y yo quiero pues animarles a que podamos como seguir creciendo en el entendimiento de esta enseñanza tan importante porque Dios quiere que lo tengamos claro y vamos a estar hablando hoy de una parte muy especial en segunda de Pedro Pedro nos ha hablado acerca, se acuerdan la semana pasada acerca de los falsos profetas, se acuerdan que hablamos de eso fue una tremenda palabra porque Pedro empieza a describir las características de estas personas que son falsos que dicen una mentira pero está envuelta de verdad y eso hace que esa mentira sea muy engañosa entonces Pedro dice ahí en el versículo 3 del capítulo 2 dice desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha, o sea él dice algo, estas personas que están engañando por motivos egoístas impulsadas por el diablo muchas de ellas, dice hay un juicio que les espera entonces Pedro va a citar tres casos históricos para comprobar que lo que ha dicho es verdad y me encanta que Pedro se refiere al Antiguo Testamento, Pedro no está hablando simplemente de ideas que él tiene obviamente no, está inspirado por el Espíritu Santo y hace una referencia histórica y va a mencionar tres casos para comprobar dos cosas, número uno que Dios va a juzgar al que no se arrepiente si no se arrepiente, ok, en serio y la segunda cosa es que Dios va a proteger a sus hijos, Dios nos va a guardar entonces vamos a escuchar como la historia bíblica nos confirma estas dos verdades el juicio que Dios envía y es importante hermanos, no es que uno quiera espantar a alguien no es que uno quiera estar en negativo, es que queremos ser realistas, queremos ser bíblicos y el Señor tiene advertencias para nosotros, amén y por otra parte tenemos la seguridad de la protección y la bendición de Dios sobre nosotros como su pueblo amén, entonces vamos a hablar de estos tres casos que Pedro menciona aquí en su segunda carta, capítulo dos número uno está los ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno a prisiones profundas de oscuridad el primer ejemplo que Pedro pone es este, versículo cuatro porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados Pedro está diciendo, algo pasó en la antigüedad ángeles que estaban con Dios, que estaban sirviéndole ustedes saben que la Biblia cuenta que Satanás empezó a enorgullecerse él era este lucero, ese lucifer él empieza a enaltecerse empieza a verse a sí mismo y quiere sentarse en el trono de Dios y no solamente él sino que él arrastra un tercio de los ángeles hay mucha evidencia bíblica de esto que ocurrió antes no sabemos cuándo entonces estos ángeles se rebelan y Dios envía un juicio y los aprisiona en estas prisiones de oscuridad en las partes más bajas de la tierra entonces este es un hecho histórico que ocurre y dice Pedro, bueno si los ángeles que aún que eran ángeles cuando pecaron fueron castigados cuánto más los seres humanos si permanecen en rebelión está diciendo cuidado con la rebelión ¿amén? cuidado cuando alguien se revela contra Dios hay que arrepentirnos, hay que reconocer la autoridad de Dios el trono de Dios, el señorío de Dios, la soberanía de Dios amén, amén, es importantísimo entonces este es el primer caso que Pedro menciona es esta situación de ángeles que pecaron y recibieron un juicio el segundo caso es el caso del tiempo de Noé vamos a leerlo en el versículo 5 se tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos aunque protegió a ocho personas incluyendo a Noé, predicador de la justicia entonces otro hecho histórico en el tiempo de Noé hermanos había un mundo que era continuamente pensaban lo malo dice la palabra desde su juventud las personas pensaban lo violento, lo perverso y esa maldad subió delante de Dios y Dios dijo voy a acabar con la raza humana pero preserva a este hombre Noé con su esposa y sus tres hijos y sus tres nueras entonces es otra demostración de lo que ya ocurrió un mundo de maldad que no se arrepiente un juicio que viene pero también una protección que viene para los que son de Dios eso está hablándonos wow si eso ya pasó anteriormente tenemos que aprender de esas lecciones y entonces Pedro no se queda ahí él menciona un tercer caso por si alguien tenía una duda versículos 6 y 7 dice además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas poniéndolas como escarmiento para los impíos por otra parte que dice libró al justo Lot que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos entonces lo que vemos aquí es que hay otra vez un mundo que se empieza a corromper Sodoma y Gomorra hemos todos escuchado yo creo de alguna forma de estas ciudades terribles donde había toda clase de perversión y voy a contarles un poquito la historia por si alguien no la sabe en una ocasión ahí en Génesis 18 Abraham tiene una visitación llega Jesús antes de ser encarnado junto con unos ángeles llegan a la tienda a la tienda de campaña de Abraham y Abraham los ve y dice no se vayan y les prepara una comida un cabrito unos panes sin nevadura los atiende y entonces el Señor empieza a hablar con Abraham y le confirma que él va a tener un hijo aunque ya tenía 100 años y Abraham está agradecido su esposa se ríe el ángel le dice ¿por qué te ríes? dice no me reí dice si te reíste no te hagas le dice ahí la regaña viejita no sé usted ahí incrédula la regaña y después ya cuando estos ángeles están a punto de irse Jesús es lo que entendemos porque es que el Señor dijo no puedo hacer algo sin avisarle a mi amigo Abraham entonces el Señor regresa y le dice Abraham quiero decirte que estas dos ciudades donde vive tu sobrino Lot están cometiendo terrible maldad y vamos a ir a ver qué está pasando allí entonces Abraham intercede dice no Señor no destruyas a la gente justa con la gente impía y empieza a tener este regateo ¿se acuerdan Señor? si hay 50 justos no la destruye dice claro que no la destruye si hay 40 bueno si hay 20 si hay 10 y él sigue como regateando allí y el Señor dice si hubiera el número de justos suficiente podríamos preservar la ciudad pero no es el caso entonces los ángeles van a esta ciudad la ciudad de Sodoma donde vivía Lot y ellos empiezan a observar lo que está pasando en la plaza en el mall hagan de cuenta de esa época y dice que cuando Lot los vio y vio que eran ángeles eran varones de Dios y se les dijo vénganse para mi casa y dijeron no, no te preocupes nos quedamos en la plaza dijeron no, ustedes no saben lo que dicen los invita para su casa y en eso llegan los hombres de la ciudad y tocan la puerta saca a esos hombres queremos tener relaciones sexuales con ellos y Lot dice algo muy extraño dice ahí tienen a mis dos hijas vírgenes hagan con ellas lo que quieran imagínense que locura entonces los hombres se enojan y dicen nada que ver tú eres un extranjero y no tienes derecho a decirnos nada aquí no tienes por qué poner leyes aquí sácalos entonces los ángeles salen se han de acordar ustedes y ellos emiten una una luz muy fuerte y dice la palabra que quedaron ciegos estos hombres no sabían y Dios después derrama fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y hay una historia muy triste allí entonces esta tercera historia está nuevamente demostrando que Dios hermanos va a juzgar el pecado si el hombre no se arrepiente eso es lo que está diciendo aquí Pedro está citando mire el caso de los ángeles el caso de Noé el caso de Sodoma no es una fábula no es un cuentito para niños es una son hechos históricos sucedieron realmente eso es una lección para nosotros amén entonces la conclusión vamos ahí a la siguiente página es que estas tres historias Pedro confirma lo siguiente versículo 9 si lo tiene ahí ¿verdad? dice entonces después de que hablan las tres historias la de los ángeles la de Noé y la de Lot dice el Señor ¿sabe qué? rescatar de la prueba ¿a quiénes? a los piadosos o sea a los creyentes a los que aman a Dios y guardar a los injustos ¿para qué? para ser castigados en el día del juicio entonces estamos en una situación muy seria un juicio de Dios que ya ha ocurrido históricamente y yo voy a decirles algo hermano que hemos hablado aquí que Apocalipsis nos habla y los profetas también acerca de lo que viene a la tierra usted lee Apocalipsis capítulo a partir del capítulo 6 habla de tres series de juicios los sellos las trompetas y las copas entonces estas cosas están escritas y tenemos que hacer caso de las advertencias de Dios ahora que todavía es tiempo ¿amén? porque ya ocurrió y ahora esto va a ocurrir de nuevo y por eso Dios nos quiere prevenir a nosotros ¿amén? ahora lo que yo quería hacer el día de hoy es hablar un poquito de estas dos familias porque a mí siempre me ha impresionado mucho como por ejemplo la familia de Noé fue salva o sea él su esposa sus tres hijos y sus tres nueras fueron preservados por Dios pero Lot le pasó algo muy diferente la Biblia nos dice que Lot que aunque si se abrumaba por las cosas que veía al final cuando ellos van saliendo ahorita lo vamos a ir viendo la esposa amaba Sodoma y cuando ella voltea para atrás se convierte en una estatua de sal las hijas que le quedaron se fueron a una ciudad con él y luego ellas tuvieron relaciones sexuales con él o sea que Lot sufrió graves consecuencias por cómo vivió él su vida con Dios y yo quiero es muy importante aprender porque todos tenemos familias y queremos que nuestras familias sean salvas pero tenemos que ver qué características qué hubo en la vida de Noé que le permitió que toda su familia entrara en el arca y fueran preservados y qué pasó con Lot que la vida le llama un hombre justo pero que también él vivió algo que provocó casi la destrucción de toda su familia e incluso la pérdida de su propia esposa entonces vamos a ver esto qué le parece empezamos y le quise titular similitudes y contrastes entre Noé y Lot en letra A ambos vivieron rodeados por una sociedad corrupta y ambos fueron advertidos por Dios del juicio que se avecinaba porque el Señor quería librarles a ellos y a sus familias y lo mismo hace con nosotros quiero que observen que también hay una similitud entre lo que vivieron ellos y nosotros nosotros vivimos en Los Ángeles California es una ciudad una región donde se ha producido mucha de la pornografía muchas de las cosas perversas es demasiado lo que está pasando estamos viviendo en un tiempo muy similar al tiempo de Noé de hecho Cristo dijo que en los días antes del regreso de Cristo iba a ser como en los tiempos de Noé o sea que estamos viviendo un ambiente de maldad similar estamos de acuerdo pero no porque vivimos en un ambiente así tenemos que dejarnos influenciar por este mundo que nos rodea nosotros y nuestros hijos debemos de tener una cultura del reino en nuestros hogares porque no queremos que nuestros hijos sean parte de los que terminaron siendo juzgados o castigados amén entonces vamos a leer las dos cosas que les pasaron a ellos Génesis 6 17 vamos a ver lo que pasó con Noé primero dice porque voy a enviar le dijo Dios a Noé un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo todo lo que existe en la tierra morirá pero contigo con Noé estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos tu esposa y tus nueras que increíble dice el Señor ok están las cosas muy mal voy a mandar un juicio pero quiero rescatarte a ti y a tu familia a tus hijos y a tus nueras amén ese es el corazón de Dios Dios quiere que las familias sean preservadas no quiere que sean arrastradas por el mal y eventualmente por el juicio y fue el corazón de Dios para Noé ahora vamos a ver lo que pasó con Lot Génesis 19 12 al 13 luego le advirtió a Lot tienes otros familiares aquí cuando los ángeles lo encuentran saca de esta ciudad a tus yernos hijos hijas y a todo lo que te pertenezcan porque vamos a destruirla el clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable por eso nos ha enviado a destruirla entonces ¿cuál era el deseo de Dios para Lot? salvarlo preservarlo quiero que tus hijos tus hijas tus yernos todos sean salvos porque viene una destrucción porque ya el pecado ya llegó a su colmo entonces vemos que ambos viven en una sociedad corrupta ambos se encuentran ante un juicio que viene y a ambos Dios le dice quiero que seas salvo tú y tu familia y es lo mismo que estamos viviendo en este tiempo estamos viviendo un tiempo donde hay mucha maldad la Biblia habla que la maldad se está multiplicando la violencia la perversión está ocurriendo ahora viene un juicio porque viene o sea pronto en muchos sentidos ¿verdad? y Él quiere que tú y tu familia sean preservados así es el Señor de amoroso ok vamos a ver en la letra B ambos o sea Noé y Lot se guardaron de ser influenciados por el mal que le rodeaba pero uno o sea Lot fue pasivo y el otro fue activo fíjese bien la Biblia le llama a Noé un pregonero de justicia o sea él vivía en ese mundo pero no se quedaba como que híjole que feo ay que mala onda no inventen como hacen eso o sea no estaba simplemente así dice la palabra que él predicaba acerca de la justicia tenía una actitud proactiva él era alguien que no simplemente lo veía sino que manifestaba su desacuerdo vamos a leerlo Génesis 6 9 dice estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé esto es tremendo hermanos nosotros somos llamados a caminar en comunión constante con el Señor constante hermano tenga una vida devocional tenga una vida de la palabra diariamente no por obligación por necesidad por estar conectado con el Señor por escuchar su voz por tomar decisiones guiado por Dios no por las presiones no por las ambiciones sino por el Señor Amén muy importante Amén ahora vamos a ver qué pasó con Lot lo dice en el versículo 8 pues este justo Lot que convivía con ellos con los de Sodoma y Gomorra y amaba el bien día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía o sea él veía qué feo lo que hacen estos hombres qué cosas más violentas qué cosas más perversas se le despedazaba el alma pero no decía nada vamos a leer aquí algunas cosas Lot se afligía por el mal que le rodeaba pero no lo resistía en cambio Noé se le llamaba predicador de justicia más por lo que vemos en estos textos la actitud de Lot fue pasiva y la de Noé fue activa hermanos queridos yo les quiero animar a esto seamos padres y madres que tenemos una opinión bíblica de lo que está pasando de verdad que tenemos no se llama legalismo no somos espantados ni satanizamos todo pero sí discernimos lo que está ocurriendo Amén es verdad que para preservar nuestra propia pureza debemos apartarnos de lo que nos puede pervertir pero no debiéramos esconder la gracia que hemos recibido Amén estaba contando un pastor el pastor Brian Cashman de aquí tiene una iglesia cerca de aquí tuvimos una comida el viernes y él me estaba diciendo que fue a un salón de belleza bueno fue a una peluquería con su hijo tiene cinco hijos y me estaba contando que cuando llegó vi a dos mujeres que estaban cortando el pelo y él dijo ok entonces ya entraron y dice que ya cuando los vio bien no eran mujeres eran hombres vestidos de mujer dice el que se dio cuenta y dice que le preguntaron oye le estaban cortando el pelo a su hijo también de una vez me lo cortan a mí dijo él entonces ya se sentó ahí en la silla y empezaron a platicar y le dijo la persona que estaba cortando el pelo ¿a qué te dedicas? dice yo soy pastor y le dice la persona seguramente tú no sabes odiar dice no claro que no te odiamos Jesucristo te ama y te invita que vengas a él entonces dice que ya cuando estaban ahí pues él empezó a hablarles a ellos acerca de lo que la Biblia dice y dice que los dos porque eran dos personas ahí se pusieron a llorar y dijeron ora por nosotros dice nosotros sabemos en el fondo cuando vamos a dormir en la noche que esto es una mentira pero este hombre no tuvo temor de hablar con amor la verdad acerca de algo como lo que ellos están viviendo entonces nuestra posición hermanos no es que seamos ni espantados ni pasivos sino cristianos que testifican la verdad ese es nuestro llamado Noé amén den un aplauso al Señor hermanos claro que sí Noé hizo todo lo posible para apartar a los hombres de su tiempo de sus malos caminos e inducirlos a cambiar sus actitudes y conducta la Biblia nos cuenta que no se tardó más de 100 años para construir el arca o sea 100 años él estuvo hablando cuidado viene un diluvio y la gente ah que diluvio va a venir hombre ni pasa nada dice ok va a pasar algo y él dice la palabra que en esos 100 años donde había toda esta maldad no era muy intencional en testificar pero vamos a ver qué fue lo que pasó con este Lot verdad él fue un hombre que no lo hacía un comentarista afirma nuestra gran seguridad contra el pecado consiste en que nos sigue indignando cuando lo malo surge por primera vez las personas se escandalizan pero con el paso del tiempo se acostumbran y terminan aceptándolo como lo más normal se ha dado cuenta de eso vemos algo feo y decimos ay no puede ser ya que lo ves 20 veces todo el mundo lo hace es como que se pierde ese sentido de indignación ese sentido de como de reconocer que algo no está bien y lo que pasa el mundo quiere acostumbrarnos a lo malo hermanos quiere que nos habituemos a ver lo malo como bueno y a veces quiere que veamos lo bueno como malo y no es así tenemos que ver lo que es malo es malo y por eso tenemos es importante dice hebreos que tenemos que tener ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal amén miren lo más importante de una predicación no solamente oírla es reflexionarla y luego platicarla y luego aplicarla a nuestra realidad cotidiana eso es lo que el Señor nos llama para que podamos instruir a nuestros hijos hermanos queridos tenemos que poder orientar a la generación de jóvenes porque hay demasiadas corrientes del diablo que quieren arrastrarlos a una vida sin Dios amén vamos a ir con el punto número 3 aquí muchos se acostumbran a la perversidad presente y pierden toda sensibilidad debemos tener un criterio y cuidar lo que entra a nuestra casa amén y a nuestra recámara las pantallas que vemos quiero decir algo de las pantallas esta anoche estaba escuchando un reportaje en una estación cristiana acerca del peligro de las redes sociales yo quiero decirles algo miren hermanos su servidor aquí en esta iglesia ha recomendado muchas veces que no les den a los niños y adolescentes teléfono celular ¿estamos de acuerdo? ¿me han oído mencionar esto alguna vez? ok ¿lo han hecho? no lo han hecho es la pregunta ok bueno fíjense esta persona esta hermana estaba diciendo que hay tres o cuatro peligros de las redes sociales y de las pantallas número uno es la adicción a la pantalla o sea a veces queremos no podemos estar desconectados tenemos que estar viendo oyendo se vuelve como un hábito el ser estimulado por las pantallas ¿estamos de acuerdo? número dos un gran peligro con los jóvenes hermanos es que ellos pueden ser expuestos lo más seguro es que van a ser expuestos a la pornografía y la pornografía es perversa y es adictiva entonces tenemos que guardar a nuestros hijos cuando son adolescentes niños y adolescentes y cuando son jóvenes tener un tipo de comunicación con ellos donde nos cuenten lo que está pasando precisamente este curso de educación sexual queremos hablar de lo importante que es decirle a un niño pequeñito mira si alguien te muestra la foto de alguien sin ropa no lo veas porque eso no te hace bien porque se ha comprobado que a veces los niños no tienen celulares pero en la escuela alguien tiene o un primo tiene o un hermano mayor tiene lo empiezan a ver y son expuestos a esas cosas hermanos si me está escuchando ¿verdad? entonces ese es el segundo peligro el tercer peligro que estaban hablando ellos y me sorprendió es los depredadores o sea hay personas que a través de Instagram y otras aplicaciones nuevas que no me salen los nombres bien contactan a jóvenes y empiezan a hacerse amigos se ponen como si fueran de la edad de ellos y empiezan de repente a mandar fotos indiscretas y les piden fotos indiscretas y esto empieza por ahí entra el tráfico humano por estas cosas tan sutiles entonces esta persona decía hay un peligro real de que tu hijo o tu hija se exponga porque puede ser él es ingenuo y él es seducido a través de estas cosas entonces dice tienen que tener discernimiento los papás platicar con sus hijos orientarlos y poner filtros mire si usted tiene la osadía de darle teléfono a un adolescente a un joven tenga entonces la osadía también de buscar cómo prevenir que su hijo se enlace en cosas equivocadas voy a repetir esta frase si usted tiene la osadía de decir le voy a dar a mi hijo de 15 años o de 12 o de 11 ok ya tuvo la osadía de dárselo ahora tenga la determinación de ver qué filtros lo que se llama parental controls que es el control de los padres de qué están viendo de qué horarios tienen de cuántas horas pueden verlo ¿me está oyendo bien? este hermano que le estoy diciendo es básico porque mucha de la cultura nuestra está siendo formada por lo que vemos y oímos y mucho de lo que vemos y oímos no está bien muchas cosas como le damos la semana pasada son mentira y son peligrosas ¿estamos de acuerdo? yo ya me enseñé tres cosas ¿cuáles fueron? los peligros de las pantallas adicción dos la pornografía tres ok exacto y la otra es como la adicción a los juegos los juegos de video muchos de ellos son algunos son unas tonterías Mario Bros y los cuadritos etc el problema que pasa con ellos hermanos es que los niños se vuelven antisociales o sea nuestros niños tienen que convivir y tienen que aburrirse ¿alguno de ustedes se aburrió de niño? pues te podías aburrir pero tenías mucho que hacer siempre tus papás te ponían a lavar los platos a barrer a trapear y si te aburriste pues ni modo ¿no? no fue la gran es que me aburrí pues es que parte de la vida hermanos entonces a lo que voy es esto hay papás que no pueden tolerar que sus hijos se aburran tienen que ponerles desde los tres años una tableta yo les comentaba ayer de un caso fuimos para un restaurante el niño estaba celebrando su cumpleaños él nunca se despegó de la tableta le cantaron Happy Verde y él estaba en su mundo le trajeron el pastel sopló y siguió pegado en serio ya estaban regalos fiestas había piñatas y él estaba metido en su pantalla pero la culpa no la tiene él la tienen los papás él es un niño el niño va a pedir más él va a pedir más videojuegos más cosas él va a pedir porque la naturaleza del ser humano es el egoísmo todos sabemos eso quiero lo mío y no te lo quiero dar a ti y lo va a hacer como quiera entonces nosotros tenemos que decir no así no va a ser por favor hermanos se los pido se los suplico por amor a ustedes y a sus hijos hagan caso de estas exhortaciones por favor hermanos queridos es muy importante entonces por eso puse aquí tenemos que tener un criterio y cuidar lo que entra a nuestra casa y a nuestra recámara las pantallas que vemos la música que escuchamos las amistades que sostenemos no se trata de que los aísles se trata de que disiernas se trata de que limites y se trata de que platiques con ellos amén tú no puedes estar tan ocupado que siempre estás o trabajando o cansado o en tu rollo ¿me viste bien? varones que los varones digan amén hombres pero como que les faltó fortaleza tú no puedes estar siempre ocupado o distraído o en tu rollo tienes que conectarte varón te necesita tu familia platicar que les cuentes historias que te rías un poquito con ellos que salgan a caminar al parque que jueguen un poquito de fútbol o algo una actividad humana donde hayas socialización esto es importante hermanos please háganlo amén entonces amén dice aquí hablamos aquí de tener discernimiento y criterio esto es esencial ¿por qué decimos esto? porque a Lot mira hasta vio ángeles pero fracasó su familia se le perdió alguien quiere que se pierda su familia entonces tenemos que seguir estas lecciones que nos está dando la Biblia antes de que digamos hijo hermanos que ya mi hijo anda en otro rollo anda ya de marihuana anda de rebelde no sé qué pasó tenemos que saber qué pasó y tenemos que evitar que pase algo que los conduzca algo así amén aquí pongo esto es esencial para conservar la cordura y el buen juicio porque todas estas cosas que vemos y oímos nos afectan como Lot dice que era su alma estaba abrumada angustiada por las cosas que veía dice primera traducencia 522 absténgase de toda especie de mal todo lo que es malo absténgase de eso todo lo que es malo absténgase de eso por favor hay música que suena muy bonita pero es pura sensualidad a mí me ha sorprendido voy a un restaurante hermanos y están esta música de reggaetón y no sé qué qué cosas tan vulgares tan horribles tan perversas y están sonando en nuestros oídos día y noche es algo indignante hermanos no podemos oír esa música no es que sea religioso es que no soy tonto porque voy a estar escuchando que este hombre se refiere a una parte de la mujer en una canción 40 veces y lo dice hasta con grosería digo ¿por qué voy a escuchar a este hombre? no quiero oírte no me interesa jamás compraría tu música jamás ir a tu concierto nunca oraría por ti para que el Señor te salve pero no voy a entrar en ese rollo mucho cuidado hermanos amén tercera cosa letra C de lo que vemos en cuanto a Noé y Lot que vemos que fue un factor para el éxito o el fracaso familiar en cuanto a su nivel de obediencia uno fue completamente obediente y el otro obedeció a medias o en sus términos pues si lo hago pero cuando quiera pues si lo hago pero poquito vamos a ver que pasó Génesis 6.22 dice y Noé hizo así dice Noé hizo así perdón y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que el Señor Dios le mandó Noé no era perfecto pero si era obediente y tú puede que no seas perfecto como nadie somos perfectos pero vamos a ser obedientes en lo que Dios nos dice ahora vamos a ver que pasó con Lot Génesis 19.15.17 así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot exclamaron apúrate llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada como Lot titubeaba o sea imagínate ya están los ángeles no sé si irme no sé es que ¿a poco voy a ser tan radical voy a ser tan cristiano así ya de plano bien cristianote? dice que Lot titubeaba Padre Santo ¿por qué titubeas y se va a destruir la ciudad? dicen los hombres lo tomaron de la mano lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas y los sacaron de la ciudad porque el Señor tuvo compasión a veces el cielo en buen plan te empuja órale a ver te voy a jalar porque tú estás así como que pues no sé hermano la verdad me gustan las chelas y me gusta ver esa telenovela vulgar y donde hablan y se muestra de todo sea radical digan no voy a ver eso dice la palabra que los ángeles lo jalaron por la misericordia de Dios tal vez ven sabes que si te quieres quedar ahí nos vemos pero dijeron no lo jalaron entonces Dios te está jalando a ti porque te ama amén dice cuando ya los habían sacado de la ciudad uno de los ángeles le dijo escápate no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle huyas a la montaña no sea que perezca le dijo tienes que salir corriendo esta ciudad Sodoma se va a destruir y tienes que huir pero que hizo la esposa volteó yo creo que empezó a cantar mi Sodomita querida se le vuela onda a la prima no sé si era no creo que era hermana era como prima ella se queda le dice no voltees esto es muy pesado lo que viene es azufre fuego del cielo está pasando algo muy fuerte ese radical entonces número uno la obediencia total de Noé permitió construir el vehículo para la salvación de su familia si queremos salvar nuestras familias debemos apegarnos a las órdenes de Dios miren lo que dice aquí Hebreos 11 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe mire Dios le dice a Noé Noé te quiero advertir algo va a llover acuérdense que la vida nos dice que en el mundo antiguo antes del diluvio no llovía sino que un vapor regaba la tierra ese era el sistema Dios le dijo no ahora va a cambiar la cosa va a caer lluvia de arriba y alguien dirá pero como va a subir el agua pues va a subir y va a caer mucha agua por 40 días entonces Noé no se puso a racionalizar no la verdad no creo que sea así porque no es lógico la ley de la física no él dijo si Dios lo dijo va a pasar entonces él en vez de racionalizar él se pone a construir el arca y yo les comentaba yo como creo que la familia de Noé espérate 100 años construyendo una caja de madera 100 años donde él iba cada día tomaba sus herramientas cortaba madera y construía y yo pienso que él obviamente llevó a sus hijos a ver hijos vamos a construir yo creo que sus hijos le preguntaban papá esto que es un arca hijo ¿y para qué va a ser? hijo Dios va a destruir el mundo y estamos preparando un vehículo para salvarnos a nuestra familia pero también a los animales y sus hijos crecieron con un papá que tiene una cultura del reino de Dios por eso cuando ahorita vamos a ver estoy hablando de todo esto porque aquí un problema que tuvieron bueno que tuvo Lot es que no pudo influenciar a su familia su familia no lo peló básicamente y eso es una tristeza que tu familia te ignore especialmente a los varones tú debes ser un hombre creíble tú no puedes ser un mentiroso ni una persona de doble ánimo tienes que ser firme ok tienes luchas te vamos a ayudar vente y te ayudamos no estamos diciendo que no tengas lucha estamos diciendo que seas firme en lo que Dios te dice amén entonces aquí Noé por 120 años él está construyendo un arca y es obediente y ese vehículo esa arca le permitió salvar a todos ocho personas se salvaron número dos la obediencia parcial de Lot le colocó en lugares peligrosos y perdió a toda su familia aun cuando los ángeles le dieron le dijeron que huyera él se quiso quedar en una aldea cercana hay veces en que la influencia del cielo nos ayuda a salir de una situación mala puede pasar a cualquier persona el tener que escoger entre la seguridad de lo conocido o empezar de nuevo y hay veces en que una persona solo puede salvar su alma deshaciéndose totalmente de su situación presente y empezando otra vez a partir de cero él tuvo que hacer eso ¿sabes qué? tal vez él tenía una buena casa en Sodoma tal vez tenía joyas tal vez tenía inversiones tal vez tenía no sé qué tanta cosa él tuvo que decir borrón y cuenta nueva tengo que acabar porque no puedo quedarme con todo lo que tenía en Sodoma y esperar ser preservado tengo que salirme corriendo y empezar de cero porque esta cuestión es radical no lo digo para que tomes decisiones sin fundamento pero para que veas como hay veces que algunas cosas en tu vida van a requerir medidas drásticas tienes que cortar con cosas que son peligrosas vamos a ver rápidamente otro punto en cuanto a la vida de los dos sus actitudes hacia lo material un aspecto muy importante nosotros es cómo somos en cuanto a las cosas materiales el dinero el dinero hermanos es una bendición y Dios quiere prosperarte ¿puedes decir amén? nosotros estamos teniendo una reunión de Marketplace Ministry aquí tenemos un grupo de empresarios de nuestra iglesia que les estamos hablando de la prosperidad del reino y de la mentalidad del reino y estamos hablando que muchos de ellos sean prosperados o sea no hay nada de malo en la prosperidad el problema es cuando la prosperidad se convierte en tu prioridad ese es el problema ser próspero no hay ningún problema si tu corazón está en el lugar correcto entonces fíjese vamos a ver cómo era Noé y cómo era Lot dice luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras y percibió Jehová el olor grato algo que tuvo Noé es que no dijo es que estos animales son ganado para mí yo ahorita necesito carne porque estamos empezando todo no dijo dice que lo primero que hizo fue levantar un altar y sus hijos lo vieron un altar de adoración de consagración de ofrendas al Señor Noé tenía esta perspectiva de honrar a Dios y vamos a ver cómo era Lot Génesis 13 del 10 al 13 dice Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de regadío como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra o sea que es un lugar muy bonito en cuanto a lo natural entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente y fue así como Abraham y Lot se separaron observe una influencia importantísima en la vida de Lot era Abraham su tío era una persona clave porque lo animaba lo orientaba sin embargo él en su búsqueda de oh allá está bonito allá se ve todo bien él no era guiado por la voluntad de Dios sino por sus sentidos lo estábamos cantando el día de hoy no viviré por lo que siento viviré por lo que Dios dice hermanos yo veo muchas personas que se mueven a veces simplemente por asuntos de prosperidad y por cosas materiales muévase porque Dios lo guía muévase porque está siendo confirmado por Dios y no porque algo se ve más bonito o se ve menos feo fíjate lo que dice aquí Abraham se quedó se quedó a vivir en la tierra de Canaán mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor entonces ¿cuál fue la diferencia entre Noé y Lot? Noé era un hombre de altares y pactos vuélvete así una persona de altares que tus hijos te vean que eres un hombre que adoras a Dios dígan amén con ganas por favor que tus hijos te vean que tú si lo adoras el domingo aquí increíble pero también el viernes tomas tiempo juntos antes de comer hijos vamos a darle gracias a Dios padre te honramos que tus hijos te vean que Dios es real y que Dios es grandioso para ti porque tú quieres ser una buena influencia para tus hijos no una mala influencia por su parte Lot era materialista era guiado por lo que veían sus ojos y no por la voluntad de Dios y por último vamos a ver como todo este contexto mire el tipo de obediencia que tenían el tipo de respuesta al mundo que les rodeaba provocó una influencia en ellos vamos a verlo aquí en cuanto a la influencia que tuvieron hacia sus familias todo lo anterior determinó su capacidad para influenciar a su familia en los caminos de Dios ¿cuántos quieren influenciar a su familia en los caminos de Dios? sí sigue el ejemplo de Noé sigue el ejemplo de Noé sí puedes sí puedes ser un cristiano en medio de Sodoma o en medio del mundo perverso amén tienes el Espíritu Santo tienes a Cristo tienes la iglesia tienes las promesas tienes el apoyo tienes la gracia de Dios tienes el respaldo de Dios y sí vas a poder vamos a ver lo que dice Génesis 7.3 en este mismo día entraron Noé y Sem Cam y Jafet hijos de Noé la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca qué testimonio increíble después de 100 años nos dijeron ay ya está caja para qué sirve papá qué flojero y qué aburrido qué nos vamos a andar metiendo en esa caja fea que hiciste no dijeron vamos a entrar todos qué hermoso la influencia piadosa que Noé tuvo pero no fue por casualidad ya vimos por qué él pudo ser una buena influencia para ellos amén ahora vamos a ver qué pasó con Lot Génesis 19.14 Lot salió para hablar con sus futuros yernos esos eran los prometidos de sus hijas apúrense les dijo abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla pero ellos creían que Lot estaba bromeando ah no inventes sácate de aquí que vas a no le creyeron qué triste que un cristiano no se ha tomado en serio con lo que dice ¿a poco no? wow qué duro que digan esas cosas de Dios puro cuento hombre yo me he preguntado ¿por qué no le creyeron a Lot? pues por la actitud pasiva por esta obediencia parcial amén es importante decir wow esta es una historia que tiene que ver conmigo en el siglo XXI número uno por causa de su comunión con Dios Noé influenció positivamente a los suyos la familia de Noé se mantuvo a su lado mientras él hacía algo aparentemente incoherente por aproximadamente 100 años en el caso de Lot su capacidad para influenciar se diluyó ni sus yernos y al final ni siquiera su esposa fue salva ¿por qué será que no lo tomaban en serio? y yo te preguntaría ¿cómo te toma a ti la gente cuando les hablas tu familia? la familia es un lugar difícil porque la verdad ahí nos conocen ven nuestro mal genio nuestros como somos volubles ¿no? a veces pero hermanos yo sé que no es fácil pero la gracia del Señor nos va a ayudar a ser personas que si la regaste pide perdón si te enojaste busca ayuda y cambia tu actitud porque tú necesitas ser alguien creíble para tus hijos que te creen cuando les hablas de Dios que te creen cuando les hablas tanto de las promesas como de los juicios de Dios amén concluyo con la última parte bueno aquí el Señor nos dice acuérdense de la esposa de Loya hablé de eso pero vamos a hablar de la conclusión ya para ir terminando en este momento si bien es cierto que la salvación de nuestros seres queridos es un tema difícil para muchos de nosotros porque todos quisiéramos verlos en los caminos del Señor y en muchos casos sucedió en la historia que malos padres tuvieron buenos hijos y viceversa también es cierto que debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para ver que nuestros hijos vengan al Señor y que juntos podamos servirle a Él como familia dígame mire yo sé que hay personas que están aquí cuya familia no ha querido tal vez tu esposa tal vez y eso no es fácil tu esposo tus hijos y yo no quiero hermanos queridos que con esta prédica te sientas condenado no es que yo he sido malo no se trata de eso puede decir amén lo que quiero es animarte a que sigas perseverando en orar por tu familia y en vivir una vida como mire Noé tuvo sus problemas él se emborrachó hizo cosas no se se acuerdan que lo que él hizo después estaba desnudo ahí hizo unas cosas que estaban mal pero por lo menos su testimonio de obediencia fue una influencia hasta para las nueras entonces mi ánimo para ti es que sigas haciendo tu parte con la gracia de Dios no sirve que te sientas culpable es que mi esposo mi hijo mi hija no es cristiano vamos a seguir dice mire sabe que dice Lucas 18 1 que Cristo nos enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar sigue orando por tus hijos si tus hijos venían a la iglesia y se alejaron vamos a aclamar que así como el hijo pródigo tuvo su momento de crisis y volvió a su padre así tus hijos vuelvan al Señor también amén amén gloria al Señor muy importante si hermanos y si tu pareja no es salva yo sé que es muy difícil cuando tú amas al Señor y tu pareja está en otro planeta y ve la iglesia como lo más aburrido y lo más absurdo es difícil pero dice la palabra del Señor y no lo puse aquí pero es una promesa dice como sabes oh marido crédulo o cristiano si tú no eras salvo a tu pareja que es incrédulo o sea Pablo dice en esta parte Corintios 7 que hay una influencia que el cristiano ejerce en su pareja no cristiana amén entonces hay una Dios puede orar no te canses de orar por tu pareja de hablarle con amor no la presiones no trates de convertirla pídele al Señor gracia amor y sabiduría para que eventualmente tu pareja venga a los pies de Cristo oramos que eso suceda hermanos queridos en el nombre de Jesús vamos a ponernos de pie y vamos a orar por favor